Shalom Leculan, bienvenidos nuevamente a mi canal IMA Latina en Israel. Este año es bastante particular, como ya les he comentado en videos anteriores, tenemos dos meses de Adar, Adán Rishon y Adar Shenih o Adar 1 y Adar 2. En otras palabras, el mes de Adar, que es donde comúnmente celebramos Purim, nuestra festividad más alegre, cada tanto tiempo, creo que aproximadamente cada tres años, tiene un año preñado, ¿sí? Así se traduciría literalmente al español. Y eso quiere decir que Purim, que normalmente se celebra el 14 de este mes de Adar, en este año, o bueno, en los años como este, que tiene dos meses de Adar, es trasladado para el segundo mes. ¿Por qué les cuento esto? Porque la semana pasada, y espero que todos lo hayan visto, les mandé a compartir un lindo póster que elaboré diciendo Purim Katan Sameach, básicamente feliz pequeño Purim. ¿Por qué? Porque era el 14 de Adar, simplemente que no celebramos Purim todavía, como acabé de explicar, se aplaza para dentro de un mes. Así que esto me llevó a generar la idea el día de hoy de hacerles este pequeño video donde no me voy a extender en toda la historia de Purim, pues ya se las he relatado varias veces en años anteriores. No es sino ir ahí al menú principal de mi canal y en el buscador ponen Purim y van a encontrar videos relacionados. Lo que esta vez quiero concretamente mostrarles, o más bien contarles, es cuándo lo vamos a celebrar, ya que varios de ustedes están un poco confusos por el tema de los dos meses de Adán. Bueno, según mire ya en el calendario, está confirmado que en este año 2024, Purim se va a celebrar Moxie Chavos, es decir, justo después de que terminemos Chabad, el sábado 23 de marzo, iniciamos Purim y vamos a seguir celebrándolo durante todo este domingo 24 de marzo. En Purim, también ya lo deben saber los que conocen un poco de nuestra cultura, hay cuatro misbots que son obligatorias de cumplirse y no se las voy a nombrar todas, se las dejo de tarea, solamente les voy a contar de dos. Una es ir a escuchar a la sinagoga la lectura de la Megillat Esther, sí, ese relato donde nos cuentan toda la historia de Purim. Y hablando de la Megillat, que por cierto es un rollo, que está en la sinagoga, también nosotros seguimos la lectura cada uno con un escrito. El mío, por ejemplo, como pueden ver aquí, está en español con la fonética y la, obviamente, versión en hebreo. Y cuando hablo de fonética, a lo que me refiero es a la trasliteración, es decir, desde nuestro idioma español, cómo pronunciamos estas letras en hebreo. Para los que no estamos todavía 100% enseñados al hebreo, pues es una manera muy buena de ir aprendiendo en paralelo. Bueno, entonces, una de esas misbots es precisamente ésta, la de asistir a la lectura de la Megillat, tanto en la noche en que inicia Purim, como al día siguiente en el servicio de la mañana en la sinagoga. Y por si de pronto se lo están preguntando, mamás que tengan niños muy pequeñitos, o de repente mujeres que acaban de dar a luz, adultos mayores que están enfermos, ellos están exentos de cumplir con esta misma, pero siempre hay voluntarios en cada Keilah, en cada comunidad, que van hasta las casas también haciendo la lectura de la Megillat, para brindar esa oportunidad a las personas que no pueden ir a la sinagoga, que es lo ideal, y de esta forma ellos puedan también participar en el cumplimiento de este sagrado precepto. Bueno, se dice también que Purim, nuestra festividad más alegre, es una de las festividades que va a continuar eternamente. Sí, aún después de que llegue el Mashiach, o sea, el Mesías en la era de la Géula, seguiremos festejando Purim. Y es que Purim es una fecha demasiado especial. ¿Por qué? Porque resulta que en tiempos del imperio persa, y los ubicó históricamente, esto sucedió después de la destrucción del primer Beit Hamidash, nuestro primer templo de Jerusalén, cuando estaban bajo el dominio de este imperio que cubría unos 127 países, y cuyo rey se llamaba Ahashberoth, o en español se le dice Azuero, el pueblo judío se encontraba completamente sometido, pues ya no tenía su santo templo. Y es así como el primer ministro de esta época, no sé por qué, pero tenía un odio horrible, visceral hacia los judíos, y especialmente hacia uno cuyo nombre era Mordejai. Y a él específicamente le pidió que se le inclinara como signo de reverencia. Y Mordejai, que nunca iba a dejar a un lado su condición de judío, y teniendo muy claro que al único que un judío se inclina es ante Akadosh Baruj Hu, el santo bendito sea, se negó rotundamente, y aún más le dio motivos a este personaje, que ojalá y hasta el recuerdo sea borrado de la tierra, para querernos destruir. Y aunque la historia es bastante larga, y como expliqué, ya se las he contado, se presentaron una serie de eventos en los cuales este Amán, primer ministro de la época, como expliqué, logró que el rey se tornara en contra de los judíos y decidiera en un solo día poner en práctica el decreto de exterminio. Y a estas suertes, es decir, al azar con que se eligió la fecha para eliminarnos, se le otorga el nombre a la festividad, porque suertes se dice Purín. Entonces, gracias al Eterno, que aunque no está su nombre mencionado del todo en la Meguilad, en esa lectura que les conté que hacemos en Purín, sabemos que no pasa nada en este mundo sin que sea parte de su divino y perfecto plan. Así que a este malvado Amán, todo le salió al revés. Y en lugar de colgar a Mordejai como él quería, y lograr aniquilar a todos los judíos de la época en un día, él fue el que terminó en la horca con todos sus hijos, que eran sus cómplices, y los judíos hasta el día de hoy acá seguimos. Entonces, por eso es que decimos que Purín es una de las festividades más alegres y que va a seguir hasta el final de los días. En Purín, entonces, acostumbramos a hacer una celebración comunitaria, porque es que es una festividad que se celebra con todos nuestros amigos, familiares, la gente en las comunidades, en las sinagogas. Esa es una también de las misbos, de las cuatro que yo les hablaba de importante cumplimiento. Y bueno, amigos, no me quiero extender mucho. Como ya les expliqué, esta historia ya la he contado varias veces. Y si tienen duda de cuáles son los otros dos preceptos, los invito a buscar ahí, en mi playlist, o en la lupita, como les digo, en el buscador, todo lo que yo he publicado sobre Purín, y ahí los van a encontrar. Les recuerdo también que una de las tradiciones de Purín es comer las amantashon, que son las orejas de amán. Y ya ahora van a entender por qué se les llaman a ellas orejas. Y toda esta historia, si la ponemos en contexto con lo que estamos viviendo en el mundo en la actualidad, creo que cobra más vigencia. Y solamente nos muestra, que aunque parezca que todo está perdido para el pueblo judío, el Eterno siempre tiene un plan. Y que siempre, siempre, y sin duda alguna, la luz vencerá a la oscuridad. Y con más ánimo que nunca, vamos a celebrar en un mes, un Purín Sameach. Y bueno amigos, ahora sí hemos llegado al final. Si consideran de importancia este video, si les gustó, si quieren apoyar mi trabajo, ¿qué están esperando para compartirlo, por favor? No sean egoístas. Circúlenlo, circúlenlo, circúlenlo. Compartan con sus amigos. Shalom, shalom. Desde Israel. Shalom, shalom. Am Israel en chai. Israel. Am Israel en chai. Am Israel en chai. Gracias por ver el video.